Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Está complicada la cosa con los muchachos. No me quiero imaginar si el resultado sería al revés. Sí, y además con el equipo no peleando por la clasificación, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno. No sabemos qué pasa, todo el mundo sale corriendo, pero no sabemos, no entendimos qué pasó, ¿eh? No entendimos qué pasó, todo el mundo... Hay disparos, me parece, en la tribuna. Estoy bien, gracias a Dios, pero ahorita no puedo contar, simplemente tengo un ardor en la zona, ¿no? Un roce de una bala, lo sucedió, realmente fue muy triste, las sensaciones son muchas, porque bronca, miedo. Encontrarte en un campo de fuego con la magnitud del problema que hubo, y escuchar los disparos que pasaban cerca, y bueno, en un momento siento un golpe en la zona de la axila, y la verdad me asusté mucho.